Silvana Carrano es la nueva coordinadora del CITA, que bueno, tiene varios cambios, ¿no? Desde mayo que entraste y cambió hasta el nombre. Cambió hasta el nombre. ¿De qué se trata? Bueno, el nombre ahora sigue siendo CITA, pero es Centro Integral Terapéutico Angostura, no es más adicciones. La idea es abrirnos un poco, paulatinamente ir siendo más lo que se llamaría un hospital de día, para tratar no solamente las adicciones, sino toda la salud mental en general. Sería más bien, digamos, todos los problemas psicológicos, psiquiátricos, sociales también, como para abordar a un paciente y darle al paciente un apoyo terapéutico, no solamente psicológico y psiquiátrico, sino una contención, que sientan el lugar como un lugar de pertenencia, que tengan su espacio individual y su espacio grupal también, con talleristas, con operadores, pero también con otros usuarios, o sea, con otros pacientes. Lo que se realiza son admisiones, que las realizo yo con alguna persona del hospital, y estas admisiones pueden venir de pacientes derivados del hospital, pacientes derivados de otras instituciones, de escuelas, del CEPA o de donde los quieran derivar, digamos, pacientes que se enteren y quieran venir a consultar, o pacientes que capten los operadores. Tenemos operadores de calle que captan alguna situación y también lo pueden derivar, y también pacientes derivados por el juzgado. Bueno, tenemos talleres de lunes a viernes. A la mañana tenemos huerta, que está dado por Daniel Dorré, que es un operador de la municipalidad. Después los martes a la tarde, de 15 en cuarto, más o menos, a 17, taller de cerámica, que lo da Patricia Aigón. Los miércoles vamos a tener taller de literatura, que lo da Natalia Bellinger, de 14.30 más o menos a 16. Después los jueves tenemos taller de tejido, de 14.30 a 16.30 más o menos, y de 16.30 a 17, taller de descenso de peso. Y los lunes y viernes por la tarde tenemos un taller de integración, que es más que nada un taller de electroescritura, más o menos, o para un apoyo para terminar la escuela. La idea, digamos, es que sea terapéutico. No precisamente, tal vez, que tenga un problema de salud mental, sino que le falte contención, digamos, de lo que hablábamos, contención social, que eso es lo que queremos también llevar a cabo. A partir del 1 de agosto vamos a tener una psicóloga nueva, contratada por la municipalidad, que se llama Valentina Álvarez, y vamos a salir a la comunidad, a las escuelas y a donde sea necesario para hacer una prevención y promoción, no solamente en adicciones, sino en la salud mental y en la salud en general. Sobre todo con los chicos para poder prevenir, como dice el dicho, más vale prevenir que curar, así que está bueno hacer hincapié en los menores, que es también un poco la mayor problemática que tiene esta ciudad. Cualquier institución o persona que necesite acercarse a nosotros puede hacerlo en Barrio Calafate, Casa 6, o al teléfono fijo 4488152, o al celular 154241574. Municipalidad de Villa Langostura.